Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Pero cuando chingas gritan todas por iguales Pero cuando chingas gritan todas por iguales Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Me son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Me son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre a la pico después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro. De los lakers siempre la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de ellas... Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone fero. Ya son casadas, hay una soltera, la otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone fero. Ya son casadas, hay una soltera, la otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Después les digo en un lío, a todas yo quiero darle. Me ponen bien confundido, ya no sé ni dónde hay que darme. Y es que a todas me amaban bien, todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín, compranme San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj que le dicen al fin. Es que la baby está en dos y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respeta. Cuatro chinguitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito, dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades. Pero cuando chingan gritan todas por iguales. Tengo que la hierro con medallos, no hay que la monta un caro del año. Que a una la coja, a la otra la apretea, a las otras dos les de un cano en baño. Digan que más quieren hacer, el derri le va a detener. En la casa gigante hay un par y el yate que él quiere tener. No sé si me entiendo, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone perro. Ya son casadas, la vi una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone perro. Ya son casadas, la vi una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Pero cuando chingan gritan todas por iguales. Pero cuando chingan gritan todas por iguales. DJ Chino Mix. El demonio de Tasmania